El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, rehabilitó la calle Paramaconi de El Marqués e informó que esta obra, que beneficia a vecinos y visitantes del sector, se ejecutó con una inversión de 7.500.000 bolívares. Los 910 metros cuadrados de vialidad contaron con la colocación de 110 toneladas de asfalto. Además, se instalaron 40 ojos de gato y se demarcaron 250 metros de vialidad con pintura de alto tráfico. Ocariz señaló que está dispuesto, a pesar de los obstáculos y las adversidades, a buscar la solución de los problemas que aquejan al municipio.